Música Mirá lo que es la escasa Nooo, mirá Lo azul que se veía Le metió con todo Estamos en Bariloche acá No sé Campo Largo Nueva Las maderas Música 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 Voy a poner desde aquí Las chuñas Impresionante Que viejo que estas juntando Acá esta calor, estoy juntando algodón ¿Eres esta calorcito? ¡Ey, ñoño! Que cayó muy mucho algodón, mira Que cayó mucho algodón Mamá querida, esto no es coca papi Mira el algodoncito